Música Papas traigo hasta pa' un caldo y en la dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un babón, pintado por cierto el Che llenó Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas, soy yo el pillillando pilas Música Ya saben cual es la linea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita y se anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque esta cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chinga por la calle y sus orillas Y sin tanto rollo yo no pio piedras Yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pila Música Música